Y esta es la propuesta lanzada por los chicos de TXT. En su nuevo mini álbum y el single que va a servir para promocionarlo, son uno de los proyectos más interesantes que ha lanzado TXT, dando a entender que su éxito no haya hecho más que empezar a despegar. La canción Sugar Roots Ride es la nueva propuesta lanzada por los chicos de TXT y la recibida ha sido impactante. El video fue grabado en un ambiente tropical y con una cinematografía de la máxima calidad, hacen que este sea un regreso a la altura del talento de los integrantes de TXT. Los detalles destacan desde el tono de sus voces, la coreografía, pasando por los escenarios elegidos, el metraje transmite una sensualidad que pocos grupos de K-pop se hayan atrevido a explorar. Hay que destacar que las primeras acciones en vivo han permitido ver la coreografía y la interpretación vocal más en detalle, preparándose porque todo apunta que se hará una temporada de mucho éxito. Y estas son impactantes fotos del cabello mojado de los integrantes de BTS. Estas fotos derriten a varios y no podemos negar que se ven increíbles de cualquier forma. RM, él logra cautivar a más de una rendida a sus pies, pues el líder tiene el cabello mojado. Y es casi imposible no lanzar un suspiro, sobre todo al ver la foto del icónico look que utiliza en el Monster Shogusu con el que cantó Chicken of the Soup, dos Jin. Él fue catalogado como el hombre más guapo del mundo y también puede cautivar a sus fans con su cabello mojado, Suga. Suga lo ha dejado todo, incluso hasta sus poses más sexys con el cabello mojado que todo ARMY amará, J-Hope. Él tiene un impresionante carisma, pero no es el único que tiene para el público, pues además de esto posee un gran talento y una belleza sin igual, Jimin. Para Room BTS pudimos ver a los integrantes divirtiéndose en distintas formas y una de ellas incluía al joven Jimin mojado, B. Otro de los encantos de B es enamorar a cualquier fan en su camino, y obviamente lo hace con el cabello mojado. Jungkook. En esta ardiente lista no podría faltar el Golden Magne Jungkook, uno de los integrantes que más hace temblar a ARMY, y es tan guapo que su cabello mojado lo hace ver increíble. En orden del más grande al más chico, los integrantes tienen las siguientes edades, Kim Seok-jin, 30 años, Suga, 29 años, J-Hope, 28 años, Kim Nan-joon, 28 años, Jimin, 27 años, Kim Tae-hyun, 27 años, y Jungkook, 25 años. Y B y sus amigos muestran su trabajo en equipo en el nuevo programa. Seo-jin es una serie derivada del popular programa Young's Kitchen, que presenta a un restaurante dirigido por Lee Seon-jin, quien ha sido ascendido a director Young's Kitchen, al jefe del nuevo restaurante, mientras que el restaurante anterior, dirigido por Jung-ju Jung, se centra en el bulgogi, bibimbap y otros alimentos que se sabe que representan a Corea. Seo-jin arrojó luz sobre la comida callejera, la comida rápida de Corea, y presenta a los espectadores un menú más ligero y accesible. Para apoyar al CEO Lee Seon-jin, con la gestión del restaurante, Jung-ju-mi, Park Seo-joon y Choi Won-sik, se unieron nuevamente. Además, B de BTS se unió como un empleado nuevo, aumentando la expectativa por la química del elenco. En el póster, los miembros Seo-jin sonríen alegremente en la entrada de un encantador restaurante, donde un letrero que se procede a ver el rostro de Lee Seon-jin está colgando en la pared. Desde la aparición del CEO Lee Seon-jin, que lleva gafas de sol con los brazos cruzados, hasta los empleados que exudan vibras energéticas con sus grandes sonrisas, los espectadores pueden sentir la atmósfera amistosa. El primer adelanto muestra a los invitados en una fila frente al restaurante. En medio de la atmósfera ocupada, la voz sorprendida de Choi Won-sik dijo, debe haberse disfrutado de boca en boca. ¿Qué está pasando? Crea risas. Ampliamente conocidos por ser los mejores amigos, Park Seo-joon, Choi Won-sik y B bromean discutiendo incluso cuando están ocupados, lo que aumenta las expectativas por su especial trabajo en equipo. Y Jimin lleva tras bambalinas el rodaje del MV de Vibe de Taehyung. Jimin ha revelado una mirada detrás de escena de la filmación de su video musical para Vibe de Taehyung. En el detrás de cámaras, Jimin habla con la cámara en el set, sale con Taehyung y más. Vibe representa a los aleteantes sentimientos de atracción entre dos personas a través de la expresión misma, sabes que tenemos esa vibra. Y es el primer lanzamiento en solitario del miembro de Big Bang en 6 años. Ve a ver el video en el canal oficial de BTS y activa los subtítulos. Y se piensa que Down firmó con el sello de Hip Hop Aria el 26 de enero. Down insinuó, entre comillas, nuevo lugar, nueva música próximamente, a través de su Instagram. Entusiasmando a los fanáticos, Down comenzó de cero en una nueva etiqueta aproximadamente 5 meses después de separarse de P-Nation en agosto del 2022. Mientras tanto, también el 27 de enero, Down y su exnovia, Huna, se vieron envueltos en rumores que estaban juntos de nuevo. Poco después de que surgieran los informes, varios medios de comunicación intentaron contactar a los gerentes de Down y Huna, pero parece que ambas partes son inalcanzables. Down y Huna se vieron envueltos en rumores similares a principios de este mes, el 10 de enero. Sin embargo, un representante del lado de Huna rápidamente negó los rumores. Y los internautas debaten si la mención de BTS de NCT 127 durante Instagram fue grosera o no. Durante la transmisión de Instagram del 27 de enero hora coreana, los integrantes de NCT 127 mencionaron brevemente a BTS mientras compartían historias de su tiempo en Colombia. Jungwoo, tengo otro episodio divertido. Hyun, siempre que íbamos a comer a algún lugar había alguna persona que nos reconocía mal. Y pensaban que éramos un grupo diferente. Tail, BTS. Jungwoo, no, no. Solo digo, eso no. Marcos, riendo, ¿entonces qué? Johnny, sigue contando tu historia. Mark, sí, termínalo. Yeyung, ¿qué querías decir? Jungwoo, no, pero pensé que sería una historia graciosa. Taeyeon, ¿o te refieres a esa vez que Yuta dijo, sí lo somos? Jungwoo, cuando bromeamos sobre eso, era divertido. Mark, no, pero pensé que era lindo y divertido. Como fuimos a tomar tequilas y uno de los servidores nos reconoció mal. Y luego nos dieron más bebidas como servicio. Aunque, ¿qué no? Los tequilas son de México y estaban en Colombia, ¿no? Taeyeon, en ese caso, tal vez deberías agradecer a ese grupo para que vean que el tequila es muy famoso. Mark, bueno, no fue solo eso, sino que el servidor fue muy amable con nosotros en general y tuvo un buen servicio. Los internautas ahora están debatiendo si esta mención de BTS fue o no, entre comillas, grosera. Algunos dijeron, este grupo, ese es BTS Ubanim. Un artista, Subai, de tres años, es, entre comillas, ese grupo, wow. ¿A dónde fueron tus modales? Están hablando de BTS como un grupo de Hubai grosero. Wow, simplemente probando la razón por la que tu nombre no se conoce ahí. Gracias, BTS Ubanim. Estos fracasos, punto, 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 aparentemente, no tratan a nadie excepto a los artistas de SM Entertainment como Ubanims. ¿Por qué actúan como si BTS fuera Voldemort o algo así? Tu sentido de inferioridad se está mostrando. Está bien hablar de BTS como si fueran mundialmente famosos, así que... Pero debería ser BTS Ubanim y por eso nunca alcanzarán el estatus de BTS. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Pienso que ellos simplemente estaban comentando a BTS de esta forma porque pues obviamente no son un grupo de su sello y pues obviamente trataban como de no hacer comparativos y dejar como que a otros grupos totalmente aparte. ¿Pero tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.